Hola chicos, buenas noches, están listos para la fiesta, ahora si, bienvenidos al mejor espectáculo bailable de la noche de Córdoba, a disfrutar de toda la energía, el entusiasmo, las canciones y la música del rey del mambo, tu amante en secreto, bienvenidos a disfrutar del gran show del ídolo de Córdoba, aquí abrimos el espectáculo de Giancarlo, Giancarlo. Palmas A ver esas palmas, palmas Arriba la fiesta, en directo por Radio Sujía. Otro sábado inolvidable en el Super Deportivo. A ver esa fiesta Córdoba Más palmas, palmas, a ver Sujía El show Así vamos, sí ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos, ¿cómo te ves? Arriba la fiesta Arriba la fiesta Sí Me gusta Que seas parte de mi vida Ávame Me gusta ser yo parte de tu vida Ávame 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 Me gusta ver penarte en las mañanas Ávame Me gusta compartir tu misma almohada Ávame 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 Cuando me haces sonreír Cuando me haces llorar Todo lo que tú me das Toda nuestra intimidad Ávame 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 Estás bailando Estás bailando Bailando Sí Ávame Ávame Toda nuestra intimidad Ávame Ávame Estás bailando Me gustas cuando te nojas conmigo Ávame Ávame Me gustas cuando estás arrepentida Ávame ¡Suscríbete al canal! 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 Para toda la gente que está privada de libertad, para ellos fuerza desde acá. ¡Fueba bailando! ¡Y hasta donde, Carlos! ¡Venga todos a bailar que en la fiesta toquemos allá! ¡Gabitina! ¡El ambiente está dispuesto para bailar en la fiesta! ¡No separe y venga usted a bailar este ritmo lindo y tropical! ¡No separe y venga usted a bailar este ritmo lindo y tropical! ¡Mami! ¡No separe y venga usted a bailar este ritmo lindo y tropical! ¡Vamos al acordeón! ¡Vamos a ver Juárez el mal! ¡Nos he conocido en Centro de América! ¡Abre con corazón de los tribunos en Rafael! ¡Juárez, Sermany! ¡Vamos a las chulas! ¡Epa! ¡Ay! ¡Vamos a partir! ¡Venga usted ya! ¡Vamos todos! ¡No separe y venga usted a bailar este ritmo lindo y tropical! ¡Y no separe y venga usted a bailar este ritmo lindo y tropical! ¡Vamos a ir a la palma! ¡Estaba en 70, sí! ¡En el deportivo! ¡Toda esta alegría! ¡Venga usted a bailar este ritmo lindo y tropical! ¡Sí! ¡Toda esta alegría! ¡Venga usted a bailar este ritmo lindo y tropical! ¡Venga usted a bailar este ritmo lindo y tropical! ¡Venga usted a bailar este ritmo lindo y tropical! ¡Venga usted a bailar este ritmo lindo y tropical! ¡Venga usted a bailar este ritmo lindo y tropical! ¡Venga usted a bailar este ritmo lindo y tropical! ¡Venga usted a bailar este ritmo lindo y tropical! ¡Venga usted a bailar este ritmo lindo y tropical! ¡Venga usted a bailar este ritmo lindo y tropical! ¡Venga usted a bailar este ritmo lindo y tropical! Amén. 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 Hay que seguir, chicos y chicas. Continuamos con toda la fiesta de San Carlos aquí en el Super Deportivo. Vamos, sigue San Carlos con esto que se llama Interesada. Para la gente de Müller. Por fin, no me da locura que tú no me quieres. Porque soy yo conmigo, no porque tengo que ir. ¡Vamos! ¡Fiesta! ¡Ahí! 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 Por fin, yo me da locura que tú no me quieres. Porque soy yo conmigo, porque te conviene. Por fin, yo me da locura que tú no me quieres. Tú me da locura que tú no me quieres. Tú me da locura que tú no me quieres. Tú sabes que tengo plata y cuenta en el banco. Que tengo terreno en casa y también tengo un auto. Tú me da locura que tú no me quieres. Tú me da locura que tú no me quieres. Tú me da locura que tú no me quieres. Tú me da locura que tú no me quieres. Tú me da locura que tú no me quieres. Tú me da locura que tú no me quieres. Tú me da locura que tú no me quieres. Tú me da locura que tú no me quieres. Tú me da locura que tú no me quieres. Tú me da locura que tú no me quieres. Tú me da locura que tú no me quieres. Tú me da locura que tú no me quieres. Tú me da locura que tú no me quieres. Tú me da locura que tú no me quieres. Tú me da locura que tú no me quieres. Tú me da locura que tú no me quieres. La fan de Buenos Aires, la fan de Buenos Aires, vamos a ver si su fan es completo. ¡Ay! Vamos a vestir, y la canto va. Vamos a verlo. La gente está comentando que también me engañes, de que no saliera con siempre bien acompañada. A ver, bien. La gente está comentando que también me engañes, de que no saliera con siempre bien acompañada. El tipo con el que sale es amigo mío, en la misma cuenta todo el tremendo lío. Los obvios. La gente está comentando que también me engañan. Su guía, mala mujer, quiere engañarse y no puede ser. Y te desahogaste a la mujer, que quiere engañarse y no puede ser. Y no es así, sin miedo, que no te quieren, que está contigo, o te conviene. Y no es así, sin miedo, que no te quieren, que está contigo, o te conviene. ¡Ay! ¡Bernando, tío! ¡Qué! ¡Ay, los chicos del baile! ¡Vamos a los índios, los índios! ¡Vamos! ¡Losí, vaca de la pilla! ¡Vamos! 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 Quiero engañar y no puede ser Interesante, para mujer Quiero engañar y no puede ser No es así, no sé, no te quiero Si estás contigo, suéntele con piel No es así, no sé, no te quiero Si estás contigo, suéntele con piel ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Abre esas palmas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Y a mi canaria quiere quitarme tu amor, eso me asusta y con razón, es un hipócrita, perdido, él me molesta y él no es mi amigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Siga la fiesta Vamos Llévense a bailar Sigue, sigue, sigue No de reversa, sino A ver, a ver, a ver José Carlos Bailando De perfil A ver Siga la fiesta Así se le baila A ver, a ver, a ver No más te gusta A ver, a ver, a ver Si en la fiesta A ver, a ver, a ver Te bailan todos A ver, a ver, a ver En discoteca A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Sí ¡Vamos! Siga la fiesta Siga la fiesta Lo mucho será Que vengan todas las chicas Que no se queden atrás Todas las chicas Que no se queden atrás Así se baila De perfil Va ahí De perfil 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 Alguien mundial Sí De perfil De perfil De perfil De perfil Así se baila De perfil ¿Cómo te gusta? De perfil Ser la fiesta De perfil De perfil De perfil Ay Vamos Ay, qué moderno Qué bien piastero Cómo me gusta Lo baila el mundo entero Ay, qué moderno Qué bien piastero Cómo me gusta Lo baila el mundo entero Así se baila De perfil Tú te gusta De perfil Hacieras fiesta De perfil De perfil Que viene ahora De perfil De perfil De perfil De perfil De perfil De perfil De aquí para allá Vaya Vaya para acá Para acá Cómo me gusta Voler a cintura De aquí para allá Vaya Vaya para acá Para acá Cómo me gusta Voler a cintura Así se baila De perfil De perfil Así es la fiesta Continuamos chicos Por supuesto Seguimos ascendiendo En este primer segmento musical De la noche De San Carlos Aquí en el Super Deportivo No dejemos Que muera el amor No dejemos Que muera el amor Corazón Hagámoslo que haces Vida mía Vivimos como extraños Tú y yo Apenas nos hablamos Todo es discusión Hay un pasión En el corazón Sería demasiado Un gesto De amor Quizás Una caricia Pueda salvar La ilusión No dejemos Que muera el amor Si en el fondo Nos duele partir No dejemos Que muera el amor No es posible La vida Sin ti Te necesito Amor A veces yo te veo llorar Y si cuando dolor No lo puede ocultar Me debes La oportunidad Si todo lo pasado No vuelve a pasar ¿Por qué seguir sujeto Y no pondré el corazón No dejemos Que muera el amor Si en el fondo Nos duele partir No dejemos Que muera el amor No es posible La vida Sin ti Te necesito Amor 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 Quizás Una caricia Pueda salvar La ilusión No dejemos Que muera el amor Si en el fondo Nos duele partir No dejemos Que muera el amor No es posible La vida Sin ti Te necesito Bueno para todos Para todos los que están Brigado de libertad Para todos los taxistas Para todas las enfermeras Y hospitales Que escuchan Nadio Zupia Esperante No dejemos No dejemos No dejemos Que muera el amor Ay, que no muera, que no muera Que no muera el amor No es posible La vida sin ti Más que me rompe el corazón No es posible El amor Oh no No es posible Amor Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Y con mi abandona es así Hablando solo de mí Ven y devuérdeme el fin La sonrisa que se ve Toda vez en vez Tocar tu piel Por tu suspirar Recuperemos el toque Se ha perdido Corra todo lo que a mí llegó Cuando te separaste de mí Dime que sí Pero no quiero llorar Regresa en mí No puedo, yo, tú, tú Dame el amor que se fue Ay, dame la dicha Y dame la dicha también Quiero que vengas a mí Y no te olviden No sé que tengas a ti Sin tú no estás Y en este lugar �a tu estrés Venga se paga y sigo A mi lado Regresa a mí Quierme otra vez Borra el dolor que a mí llegó Cuando te separaste de mí Dime que sí Que no quiero llorar Regresa a mí No puedo contar ¡Vamos, Silvio! ¡Ahorita, Silvio! ¡Vamos! Un aplauso para el hombre de los Silvio Su guía ¡Vamos, Silvio! ¡Vamos, Silvio! Y dame la morra que se fue Ay, dame la dicha también Esperemos lo que yo siempre he vivido Regresa a mí Quierme otra vez Borra el dolor que a mí llegó Cuando te separaste de mí Dime que sí Que no quiero llorar Regresa a mí Ya, ya, ya Dime Regresa a mí Oh, no, no, no Regresa a mí Dime Que mi alma Regresa a mí Y vuelve a mí Dime que me amas 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 Gracias por ver el video.